Ángel de Brito Se acaba de lesionar, Ángel de Brito no se guarda nada y cuenta todo sobre el bailando. Ángel de Brito 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 Por ejemplo estos últimos ejemplos donde habla del nivel de los concursantes y retoma la eterna pelea entre Laurita Fernández y Lourdes Sánchez. Ángel de Brito Se acaba de lesionar. El castellano Ángel de Brito 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 Ángel de Brito